Vamos a esta hora de la mañana con Charlie Pisa, quien se encuentra en el sector de Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil. Él nos va a indicar qué acontece a esta hora de la mañana en ese punto. Adelante, querido Charlie, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rosalena. Amigos televidentes, nos encontramos, así es, en el corazón de Monte Sinaí, donde se presenta un problema con la calle principal. Les explicamos, miren. Venimos recorriendo desde el ingreso casi desde lo que es a pocas cuadras del hospital de Monte Sinaí hasta llegar a este sitio, cerca de la estación de la 132. Lamentablemente la situación es esta en cada cuadra. Baches por doquier, lodo y personas que se las ve desde tempranas horas de la mañana tratando de limpiar el lodo que se ingresa hacia sus locales comerciales y también hacia sus viviendas. Es por eso que los vehículos evitan transitar o pasar circular por esta zona y lo que ustedes observan son tricimotos y gente con motos lineales que tratan de sacar a los ciudadanos más adelante hasta donde están los buses. Caballero, buenos días. ¿La última vez que arreglaron la calle por aquí? Hace como un año. Nomás vienen y la rapan y ahí quedan. Y ahora, pero el problema es constante, hay carros que se quedan botados por los daños también en las partes, en las piezas importantes para circular. ¿Qué? Yo ahí no le puedo decir mucho porque no he trabajado en esa... Solo tricimotos pasan por aquí, dos líneas de buses nomás. Por el momento pasa solamente la 33 y ya no pasan ninguna línea. Y las tricimotos. Listo. Muchas gracias, caballero. Como escucharon, señora Tricimoto, las motos lineales por los constantes baches. Bueno, son múltiples aquí en esta zona. Vamos a ver si conversamos con un señor que se encuentra aquí abriendo su local. Caballero, muy buenos días. ¿Tienen problemas con la calle? Me dicen que casi un año no la han arreglado y la capa asfáltica está deteriorada por completo. Así es, como usted puede ver, la calle está totalmente destruida y es bastante inconveniente cuando lleves mucho lodo. Y como usted puede ver, en vez de las personas que están en la política, lo que se dedican es a pedirles una solución. Pero aquí, por ejemplo, viene el bus de la 33 y es el único que saca pasajeros hacia la avenida Casorina. Por el momento, solamente, apenas tiene como unos tres días que ha venido comenzando a entrar. Y los otros buses, ¿entran dos cooperativas más aquí? Son cinco líneas de buses que han entrado. Ya no están pasando. Solamente la única es la 33. ¿Por qué? Por el motivo de la vía, que está muy destruida. Listo. Vamos a ver si conversamos con el conductor de la línea 33. Caballero, buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal el estado de las calles aquí en Montesinaí? Ahorita voy dañado con paquetes rotos. Ahorita. ¿Y dónde se le dañaron? ¿En la entrada o...? Aquí a la entrada, a la entrada. Todo este camino está malo. Es decir que su jornada de labores terminó en ese momento. En este momento. Y recién empieza. Y termina vuelto. ¿Y eso aproximadamente en dólares cuánto va a gastar o le equivale en...? Unos 150 dólares. Unos 150 dólares vale eso. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por los baches o hay...? Por el camino malo, por el camino malo, bache, todo. ¿Y ahora los pasajeros, imagínense? Ahí quedan botados los pasajeros. Ahí está. ¿Y la única línea? Es la única línea. Así es. Pero ¿y la única forma de salir es a la avenida Casuarina cuál es? ¿Perdón? ¿La única forma de salir a la avenida Casuarina cuál es, entonces, si no hay... Sí, si no hay buses. Las trisimotos. Y las motos. Eso es lo que hay. Y unas bucetas que andan abordando la gente. Listo, caballero. Muchas gracias. Pase bien. Bueno, terminó su jornada laboral empezando también. Siga. Es el conductor del bus de la línea 33, que en ese momento acaba de retirarse ya de su jornada de trabajo. Se le averió el vehículo y vamos a ver si conversamos con el conductor de una trisimoto. Bueno, se acaba de ir en ese instante. Caballero, buenos días. Usted también trabaja en las motos lineales. El bus de la línea 33, en este momento se retira por daños en la parte automotriz. No hay más líneas de buses. Ustedes están sacando a los pasajeros de la avenida Casuarina. Sí. Hasta la Casuarina, no. Hasta la principal de... Del monte Sinaí. Del monte Sinaí. Ahora, pero aquí había dos cooperativas más. ¿Qué ha sucedido? ¿Se han desaparecido? Se han desaparecido porque no entiendo cuál es el motivo por el cual no entran a cubrir la ruta que tiene, que es la 154 y la 157. Ustedes me dicen que es por los baches. ¿Ustedes también tienen problemas por eso? Pues, o sea, tenemos problemas, pero tenemos que hacer porque es necesidad que tenemos que para trabajar. Necesitamos sustento diariamente y también los pasajeros necesitan el transporte. ¿Cuántos pasajeros usted lleva atrás a veces? Son pasajeros. ¿Con casco? Sí. ¿Cuánto cobran? 50 centavos. Listo, caballero. Buenos días. Como escucharon, 50 centavos hasta la avenida principal de Monte Sinaí, cerca del hospital. Las dos cooperativas de buses de transportación pública se han desaparecido por aquí, ya no circulan por el daño en la calle. Como ustedes observan, hay lodo por todos lados, basura, piedras, y nadie le da mantenimiento a esa calle. Por ejemplo, vamos a ver, creo que si ingresamos a este lugar. Aquí no puede pasar ni un vehículo. Han dejado botada una llanta. Hay una piedra grande en ese, mire. Aquí no puede pasar ni un carro porque se une. Por eso pasa un poco más allá. Lamentablemente se dañan hasta los buses de transportación pública. Y lo único que hacen en ese momento para salir de ese populoso sector, miles de personas a las primeras horas de la mañana, es con motos lineales y trisimotos. 50 centavos y la vía hacia el ingreso de Monte Sinaí está en las mismas condiciones pese a que se realizan algunos trabajos. Lamentablemente la situación o la época invernal no permite la reparación inmediata de las calles en la entrada. Aquí está completamente olvidado. José Luis, buenos días. Muchísimas gracias. Ahí está entonces el informe de Charlie y esperemos que se solucione lo más pronto posible. Ahí está la información y habrá que esperar respuestas lo más pronto. Muchísimas gracias y la información así lo merita. Volveremos contigo.